Voy con el editorial. Me puse a escribirlo y empecé bien. El título es Terremoto Político. Y el primer párrafo también venía bien orientado. Dice el primer párrafo En el transcurso de los meses de este año tuvimos señales de un terremoto que se propagaba bajo la superficie y que emergió con toda intensidad el domingo 19 de noviembre. Ayer, ¿no? Millet fue elegido presidente con el 55,69% de los votos y 11,4% de ventaja sobre masa. Ahora, el sismo afectó y seguirá afectando a toda la superestructura política tanto de los partidos capitalistas los de izquierda de dentro y fuera del parlamento. Pero después agarré por otro lado que después lo voy a leer de todas maneras. ¿Por qué? Porque después lo terminé de escribir me quedó la sensación de vacío como dije bueno, acá, esto chupar un clavo leer el editorial no tiene emoción uno siempre cree por lo menos yo siento cuando lo termino digo, bueno decimos algo importante no me quedó esa sensación esta vez entonces me quedé pensando ¿por qué tuve esa sensación? porque ayer terminó una Argentina se terminó una Argentina se terminó la Argentina nacida a partir del 19 y 20 de diciembre de 2001 y quizás también de la Argentina nacida el el 10 de diciembre de 1983 porque los valores muchos de los valores que bueno, que se pusieron en juego en todas estas cuatro décadas quedaron cuestionados en estos días porque vamos a poner un ejemplo para que se entienda valores como justicia social han perdido su valor o solamente han perdido su valor en boca y en acción de los que los corrompieron que los usaron en contra del contenido que enuncia el mismo principio entonces ese tipo de pregunta nos vamos a tener que hacer de ahora en adelante ¿qué es lo que queda en pie de los valores que nosotros sostenemos y por qué sí y por qué no? me parece que ese es el ejercicio que no hice yo en el editorial de hoy y habría que haberlo hecho lo dejo como una tarea pendiente para las semanas que siguen bueno ahora sí hecho esta aclaración todo lo que vamos a leer ahora son cosas verdaderas no decimos nada que que no sea cierto que no esté bien que no partan de la realidad o por lo menos como uno cree ver esa realidad pero como que le falta ir al fondo de la cuestión bueno sigo leyendo entonces golpeado por los resultados electorales salí a caminar más o menos siete y media en el semáforo de la esquina compartí a la espera con una chica a la que le pregunté si había votado me dijo me dijo que sí que sus padres la alentaron para que fuera a hacerlo votaste al ganador o al perdedor al ganador me dijo ¿por qué votaste a mi ley? porque había que cambiar respondió y si es para peor y si es para peor inquirí a lo que me contestó y si es para mejor repreguntó Sasha de veinte años en la semana Mauro conversaba con una estudiante del terciario que iba a votar a mi ley tres de sus compañeros le saltaron a la yugular Mauro le explicó que su situación precaria iba a empeorar con mi ley ella contestó que emigró de Santiago del Estero que está gobernada por el peronismo desde hace un montón de años porque no tenía ni para comer allá por su parte Javier contó que en estos días había tenido varias conversaciones similares se siembran cardos si se siembran cardos no se puede esperar que nazcan claveles en los últimos ocho años hubo una transferencia según datos de la CTA tirerista de ciento mil millones de dólares del salario al capital dato que dio Horacio Robelli de la investigación de cifra la semana pasada de ellos treinta y un mil millones de dólares fueron durante el mandato de Macri y setenta mil durante el gobierno de los Fernández y Massa dando sustento a estas anécdotas que hemos referido insisto en el gobierno nacional y popular hubo una vez y media el ciento cincuenta por ciento más de transferencia del salario al capital durante el gobierno de Macri igual hubiese sido escandaloso la mitad también hubiese sido escandaloso el cero haber dejado en el cero de transferencia también hubiese sido escandaloso pero no fue ciento cincuenta veces más que la transferencia que se hizo durante el gobierno de Macri pero eso parece que es indiferente para mucha gente comprometida con el proyecto otro componente del voto a mi ley es el ideológico Cristina Fernández reiteradas veces dijo que el capitalismo es el mejor sistema de producción pero no dijo que es el peor sistema de reparto y que su ideología no es otra que el individualismo abonado por la precarización laboral en la que cada uno se la regla por su cuenta los distintos niveles económicos del emprendedurismo tienen en común la salida individual el capital engendra capital y este individualismo en lo político el gobierno de los Fernández legalizó la deuda de Macri reprivatizó el río Paraná principal salida de las exportaciones mantiene un radar inglés en tierra del fuego hoy día de la soberanía nacional de qué soberanía nacional vamos a hacer memoria hoy si no hablamos de la presencia del radar del enemigo de la OTAN que ocupa un tercio del territorio argentino en plena zona de operaciones de la guerra de Malvinas entonces reivindicar la soberanía nacional y no hacer referencia a eso es darle más argumento a la población que votó en contra del fraude del kirchnerismo y del peronismo en agosto devaluó un 30% el peso frente al dólar llevando la inflación al 140% anual crecieron la pobreza y la indigencia se alineó con el estado terrorista de Israel el peronismo nacional y popular se alió y haciendo flamear las banderas del estado terrorista de Israel avalando el genocidio del pueblo palestino como no va a haber repudio a la política de este gobierno del peronismo de la unión de la patria unión por la patria nunca me pude aprender ese nombre trucho porque no me lo aprendo porque es un nombre que no dice su contenido dice lo contrario del contenido por eso no lo podemos aprender ese nombre en todos los casos negando los hechos con su discurso demagógico Milley es empleado del capital financiero internacional decíamos el 6 de noviembre Javier Milley comenzó su campaña proselitista con una gran mentira al presentar su economía sin pecado original ya que es del riñón de la escuela marginalista surgida en la segunda mitad del siglo 19 para enfrentar a Carlos Marx dominó al mundo en los siguientes 40 años hasta que llevó a la humanidad al abismo de la crisis económica mundial iniciada el jueves negro de 1929 en Nueva York cuando Milley alcanzó cierto protagonismo el capital financiero internacional puso sus ojos y dólares en él en primer lugar Black Rock el mayor fondo de cobertura del mundo que maneja 8 billones de dólares de activos financieros su estado mental contribuyó para ser visto como una figura anti establishment en septiembre adelantábamos el capital financiero en la segunda parte del siglo 20 ya se había separado de la producción y posteriormente se fue separando de los países adquiriendo vida propia los fondos de inversión a diferencia de los bancos no están radicados en un país ni responden a las leyes de ningún estado nacional sino que se mueven libremente por el capitalismo global esta es la libertad que los apasiona la que exaltan en sus manifiestos esta es la libertad carajo de mi ley la libertad del capital financiero internacional de ir de acá para allá sin respetar fronteras esta es la libertad que los apasiona la que exaltan en sus manifiestos la del libre movimiento de los capitales por el mundo sorteando y derribando todas las trabas como decía el manifiesto la internacional del movimiento comunista internacional pese a ello el estado capitalista no ha desaparecido en occidente el capital financiero es protegido por el estado gendarme internacional el de los Estados Unidos por ello mi ley no critica el componente principal del estado capitalista como es su aparato represivo sino que se apoyará en él porque para garantizar su programa se valdrá de estos organismos represivos del estado la vicepresidenta electa es la videlista Victoria Villarruel reivindica el terrorismo de estado e involucrará al ejército en el gobierno la política de mi ley se apoya en la experiencia nacional videlista menemista macrista el programa de los revolucionarios el nuestro a la motosierra símbolo de la destrucción le oponemos la revolución industrial y el poder popular que hará de la Argentina un país moderno integrado socialmente con hombres y mujeres con obligaciones pero igualmente con derechos a su integridad física a su salud al trabajo al estudio la recreación la cultura y el deporte que con su pleno desarrollo alcanzarán el bienestar en la vida de todos los días ese y no otro es el sueño de los revolucionarios y revolucionarias guibaristas en que ponemos toda nuestra energía e inteligencia en una sociedad en la que la felicidad no sea la quimera de un momento sino que se integre a la vida de niñas y niños hombres y mujeres de un homo sapiens sapien libre de toda opresión económica política y represiva un pueblo libre en el que las únicas espinas sean las de las rosas que engalanen su vida cotidiana para luchar por este programa se hace necesaria la más amplia unidad de todo el pueblo desde la reorganización de nuestra corriente política el guibarismo bajo un férreo compromiso y disciplina militante capaz de dar respuestas en todos los planos que el enemigo capitalista imperialista lleve la lucha batallar por la amplia unidad de todo el pueblo en un frente de liberación nacional construido ejerciendo la democracia interna desde los comités de base a la dirección esta es la primera parte del editorial porque como pasaron tantas cosas se me hizo más largo quiere decir algo de esto así lo sigo leyendo y no aburro tanto a la audiencia sino queda una carilla y media bueno sigo vamos 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 quien es victoria villarruel es abogada escritora y militante elegida en 2021 diputada nacional desde el 8 de julio del 2022 se desempeña como presidente o presidente porque ella creo que no del partido demócrata de la provincia de buenos aires fundado en 1908 no me equivoco 1908 heredero directo del pan del partido autonomista nacional liderado por el dos veces presidente julio argentino roca que se mantuvo en el poder desde 1874 hasta 1916 derrotado por irigoyen 42 años de hegemonía absoluta tuvo el PAN partido autonomista nacional como se ve no son la renovación de la política sino el intento de restauración de la política de la oligarquía agroexportadora cuando el 90% de la población 90% de la población estaba bajo la línea de la pobreza fue la política que emergió luego de tres genocidios el del pueblo paraguayo y de los pueblos originarios del Chaco y la Patagonia no éramos la primera potencia del mundo como dice el gran mentiroso signó que nos gobernaba una oligarquía exportadora raquítica perdón una oligarquía exportadora riquísima raquítica era de acá de cabeza o parasitaria mejor pero con un pueblo muy pobre a eso quieren volver ahora bajo el liderazgo del capital financiero internacional Villaruel firmante de la carta de Madrid un documento liderado por el partido de extrema derecha español Vox es fundadora y presidente de la asociación civil centro de estudios legales sobre el terrorismo y sus víctimas defiende a los militares condenados por tribunales de la justicia argentina que cometieron miles de crímenes de lesa humanidad fueron sometidos a juicios legales que ello le negaron a los y las militantes revolucionarios desaparecidos la guerra civil en la Argentina en 2017 fui citado como testigo de concepto por los abogados defensores de los militares procesados por los crímenes cometidos durante el operativo independencia en la provincia de Tucumán los días anteriores estaba preocupado porque nuestro partido el PRT consideró que el ejército y la marina le habían declarado dos veces la guerra al pueblo la primera en 1955 persiguiendo al pueblo y la militancia peronista y la segunda en 1966 al derrocar al presidente radical Arturo Ilia sumando ese amplio sector del pueblo a la proscripción y persecución como también lo venían haciendo con la militancia de izquierda la clase capitalista por medio de militares y marinos se mantenían en una latente guerra civil contra más del 80% de la población argentina la respuesta la dio el mismo pueblo con las sublevaciones de Córdoba Rosario y la cadena de puebladas que le siguieron la beligerancia de amplios sectores del pueblo dio nacimiento y respaldaron el desarrollo del movimiento revolucionario el pueblo argentino respondió a las dos declaraciones de guerra de la clase capitalista con la guerra de todo el pueblo estaba preocupado decía porque los organismos de derechos humanos argumentaban que no había habido guerra ¿cómo saldar esa diferencia sin hacerles el juego a los criminales? Luego de algunas horas de pensar comprendí que los organismos de derechos humanos y los familiares litigaban en los tribunales del mismo poder capitalista que sostenían a las fuerzas armadas y a los militares por lo que no podían contribuir con argumentos ellos ni yo que les fuera de utilidad a los violadores sistemáticos de los derechos humanos como nosotros nos movemos en el terreno de la política y la historia y con apego a la moral revolucionaria asumimos plenamente nuestra responsabilidad de llevar a la práctica la lucha revolucionaria con estos pensamientos y estos argumentos nos enfrentamos a los abogados de los militares y salimos victoriosos sobre ellos porque en la guerra hay convenios los que nosotros respetamos y los militares no respetaron en la guerra no se puede asesinar a prisioneros como hacían sistemáticamente ellos a personas que se han rendido después de un combate en la guerra no se puede torturar ni poco ni mucho ni sistemáticamente en la guerra no se puede desaparecer bebés niñas y niños mujeres hombres ni ancianos ni ancianas en la guerra no se puede torturar asesinar ni desaparecer como hicieron masiva y sistemáticamente militares marinos y aeronáuticas y aeronáuticos que defiende Victoria Villarruel desde aquí enfrentamos a los genocidas y enfrentamos a los panegiristas de los genocidas desde aquí enfrentamos a la vice Villarruel y sus acólitos antes del 24 de marzo de 1976 los detenidos eran sometidos a días y días incluso semanas y meses de tortura de las más sofisticadas para semanas después ser legitimados y encarcelados en muchos de estos operativos los militantes reducidos por policías o militares eran asesinados en el lugar si esto no se hacía con más detenidos fue porque los preservaban para torturarlos e intentar obtener información después del 24 de marzo de 1976 la casi totalidad de los detenidos eran secuestrados indefinidamente para ser torturados sistemáticamente durante semanas y meses y terminar desaparecidos porque como dijo Videla su paradero su vida o su muerte era considerada información de inteligencia y operativa la verdad es revolucionaria de inteligencia